El juego de la vida y cómo jugarlo. Florence Scovel Sheen. Capítulo 7. El amor. Toda persona que habita en este planeta siempre está iniciándose en el amor. Os doy un nuevo mandamiento. Que os améis los unos a los otros. Ouspensky afirmó en su libro Tertium Organum que el amor es un fenómeno universal que le abra a los seres humanos la puerta a la cuarta dimensión. Que es el mundo de las maravillas. El auténtico amor es desinteresado y está libre de todo temor. Sin pedir nada a cambio se vierte sobre el objeto de su cariño. Su felicidad radica en la alegría de dar. El amor es Dios que se manifiesta con la poderosa energía magnética del universo. El amor libre de todo egoísmo, el puro, atrae aquello mismo que le corresponde. No desea ni pide nada. Ninguna persona tiene, por así decirlo, ni siquiera una remota idea de lo que es el auténtico amor. El ser humano es egoísta, autoritario y cobarde en sus afectos. Y por estas razones suele perder a la persona que ama. El peor enemigo del amor son los celos, pues con ellos la imaginación se enciende y empuja al ser amado hacia otro. Por eso, y sin lugar a dudas, este tipo de miedos confunden la realidad si no se pueden anular adecuadamente. Una joven mujer, totalmente desconsolada, vino a verme y me dijo que el hombre al que ella amaba la había dejado por otra, además de decirle que jamás quiso contraer matrimonio con ella. Aquella mujer estaba llena de celos y de resentimiento, y me dijo que esperaba que este hombre sufriera tanto como ella estaba sufriendo. Y añadió, ¿cómo pudo abandonar a alguien que lo amaba tanto? Entonces le dije, en realidad usted no lo amaba, lo odiaba. Y añadí, si antes no se da, jamás se podrá recibir. De un amor perfecto y tendrá un amor perfecto. Aproveche este momento para perfeccionarse. De un amor perfecto, sin egoísmos, sin pedir nada a cambio. No lo juzgue ni le imponga nada, y donde quiera que esté, empiele bendiciones. De ninguna manera, respondió ella. Yo no lo bendeciré, a menos que sepa dónde está. De acuerdo, le dije. Eso quiere decir que lo que usted siente no es un verdadero amor. Cuando sepa lo que es el verdadero amor, este le será dado por ese hombre, o bien por otro que será su igual, ya que es posible que este hombre no sea su elección divina. De la misma forma que ustedes una con Dios, es una con el amor que le corresponde por derecho divino. Pasaron varios meses y las cosas continuaron como estaban. Pero mientras tanto, esta mujer seguía trabajando meticulosamente sobre ella misma. Yo le dije, cuando la crueldad que hay en usted desaparezca, él también dejará de ser cruel, pues usted atrae este sentimiento negativo por sus propias emociones. Después, le hablé sobre una hermandad de la India en la que sus miembros jamás dicen buenos días, sino que utilizan la expresión, yo saludo a la divinidad que existe en usted. Ellos saludan a la divinidad que reside en todos los seres humanos y en los animales de la selva, que nunca les causan ningún daño, ya que los miembros de esta hermandad piensan que Dios se encuentra en todo ser vivo. Luego agregué, salude a la divinidad que reside en ese hombre y repita conmigo, solo veo su ser divino, lo veo tal y como lo ve Dios, perfecto, hecho a su imagen y semejanza. Algún tiempo después, la mujer me comentó que había hallado un nuevo equilibrio y de esa forma pudo eliminar su rencor. El hombre al que llamaba era capitán y solía llamarlo Cap. Cierto día vino a verme y afirmó en voz alta, que Dios bendiga a Cap, dondequiera que él se encuentre. Ese es el amor verdadero, me adelanté a decirle. Junto con este sentimiento se cerrará un círculo completo y esta situación no se repetirá nunca. Por fin usted conseguirá su amor o atraerá a su equivalente. Coincidió que por aquel tiempo me mudé de departamento y estuve sin teléfono durante una temporada. Por eso no tuve más noticias de ella durante varias semanas. Después, una mañana, recibí una carta suya que decía, nos hemos casado. La fui a visitar enseguida y mis primeras palabras fueron, ¿pero cómo fue que él regresó? Oh, exclamó ella, fue un auténtico milagro. Un buen día me desperté con la maravillosa sensación de que todo el dolor había desaparecido. Esa misma noche lo encontré y me propuso matrimonio. Nos casamos una semana después. Nunca había visto un hombre tan enamorado. Hay un viejo adagio que dice, ningún hombre es tu enemigo, ningún hombre es tu amigo. Todos los hombres son tus propios maestros. Es preciso no ser egoísta y tomar de cada persona lo que tenga que enseñarnos. Resumiendo, cuando aprendamos las lecciones, alcanzaremos la libertad. Ese hombre le enseñó a esa mujer lo que era sentir un amor desinteresado por alguien y que tarde o temprano conocerá. Para que los seres humanos se desarrollen completamente, no es necesario que sufran. Más bien, el sufrimiento es el resultado de desobedecer la ley espiritual. Sin embargo, son pocas las personas que pueden despertar sin sufrimiento del sueño del alma. Cuando la gente se siente dichosa, se vuelve generalmente egoísta y automáticamente la ley del karma comienza a trabajar. Inmediatamente las personas comienzan a tener pérdidas porque les falta la capacidad de ser autocríticas. Una conocida mía tenía un esposo encantador y pese a eso, ella solía decir, no tengo nada que reprocharle a mi marido. Sin embargo, no me agrada el matrimonio. La vida conyugal no me llama la atención. Esta mujer tenía otros intereses. Difícilmente recordaba que estaba casada. Únicamente se acordaba de su esposo cuando lo veía. Un buen día, él le dijo que estaba enamorado de otra mujer y que por eso había decidido abandonarla. Desconsolada y llena de dolor, vino a verme. Precisamente esto es el resultado de la forma en que ha ampliado la palabra, le dije. Afirmó muy claramente que no le gustaba la vida matrimonial. En consecuencia, el subconsciente trabajó para liberarla de ella. Así es, admitió ella. Ahora lo entiendo. Ya que uno consigue lo que desea, después no hace otra cosa más que lamentarse. No pasó mucho tiempo antes de que aceptara esta situación, pues entendió que ella y su esposo eran más felices separados. En el momento en que una mujer se vuelve indiferente o constantemente reprocha a su esposo, deja de ser una inspiración para él. Y este, despojado de la felicidad de los primeros días de su unión, se siente abandonado y desdichado. Cierta ocasión, un hombre abatido, desdichado y pobre vino a verme. Su mujer, que sentía inclinación por las ciencias de los números, había realizado un estudio sobre un tema numérico. Y el resultado de dicho estudio no era propicio para este hombre. Y me explicó. Mi mujer me dijo que jamás llegaré a ningún sitio porque soy un 2. Entonces le dije. El resultado de dicho estudio me tiene sin el menor cuidado. Usted es una idea perfecta del entendimiento divino y nosotros le solicitaríamos todo el éxito y prosperidad que le corresponden, de acuerdo a lo establecido por la inteligencia infinita. En tan solo unas cuantas semanas, este hombre se encontraba en una situación inmejorable. Y uno o dos años después alcanzó un éxito fabuloso como hombre de letras. Nadie puede alcanzar el éxito en los negocios si no lo ama. El lienzo en el que el pintor trabaja por amor al arte es el más hermoso de todos. Las cosas que solo sirven para hacer hervir la olla siempre hay que desaconsejarlas. Nadie puede atraer el dinero si lo repudia. Muchas personas que no pueden salir de su pobreza dicen, no me importa el dinero, yo no tengo ningún respeto por los que lo tienen. Y esta es la razón por la cual una gran cantidad de artistas son pobres, porque desprecian el dinero y entonces éste se aparta de su camino. Recuerdo que una vez escuché que un artista le decía a otro, ese es un artista que no vale, pues no tiene una enorme cuenta en el banco. Esta actitud mental es lo que aleja a las personas de sus riquezas, pues para atraer alguna cosa, sin importar lo que sea, es preciso estar en armonía con ella. El dinero es una manifestación de Dios que nos libra de las carencias y las limitaciones, pero tiene que estar en constante circulación y ser empleado adecuadamente. Acaparar y ahorrar atraen resultados muy desagradables. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan tener propiedades, terrenos, acciones y préstamos, ya que los graneros de los justos siempre estarán repletos. Pero no debemos guardar el dinero si se nos presenta alguna ocasión para usarlo o si lo necesitáramos para algo. Al dar libre circulación al dinero que poseemos sin temor y alegremente, el camino que atraerá estará más libre, pues Dios es nuestra segura e infinita riqueza. Esta es la actitud espiritual correcta que debemos tener en lo que respecta al dinero y al gran banco del universo. Jamás nos fallará. La película titulada Greed, Avaricia, es un maravilloso ejemplo de codicia. La protagonista de la historia ganó 5 mil dólares a la lotería, pero no quería malgastarlos. Por eso acumuló y guardó mucho dinero y dejó que su marido sufriera y pasara hambre. Finalmente, él acabó por buscar comida en la basura para poder subsistir. Amar de esa forma el dinero la colocó en el sitio más ruin de todos, hasta que una noche ella fue asesinada y le robaron todo su dinero. Este es un buen ejemplo en el que el amor por el dinero es el principio de todos los males. En sí mismo el dinero es bueno y útil, pero cuando es utilizado con fines destructivos, cuando es acumulado y acaparado, o bien cuando se cree que es más importante que el amor, se transforma en una auténtica causa de enfermedades, de tristeza y finalmente de la pérdida del propio dinero. Si usted sigue el camino del amor, todo lo demás le será dado por añadidura, ya que Dios es amor y Dios es la verdadera riqueza. Por el contrario, si sigue el camino del egoísmo y de la codicia, la riqueza se esfumará, o bien usted mismo se verá alejado de ella. Sé del caso de una mujer muy adinerada que ahorraba todas las ganancias que conseguía. Era muy raro que hiciera alguna donación, pero por el contrario compraba desenfrenadamente toda clase de objetos. Tenía una especial atracción por los collares. Un día una de sus amigas le preguntó cuántos tenía. Ella respondió, 67. Los compraba y los depositaba en cualquier sitio, probablemente envueltos en papel de seda. Eso no tendría ningún problema si los utilizaran. Incluso sus roperos estaban repletos de ropa que jamás usaba. Pero ella infringía la ley de la circulación. Paulatinamente los brazos de esta mujer se fueron deteriorando porque se apegaba férreamente a todos estos objetos. Después de poco tiempo se consideró que era incapaz de manejar su dinero y le fue retirado. Este es otro buen ejemplo de cómo se provoca una pérdida por desconocimiento de la ley. Todo padecimiento y tristeza tienen su origen en la violación de la ley del amor. Los boomerang del rencor, el odio y la crítica regresan contra nosotros mismos en forma de enfermedad y dolor. El amor es como un arte olvidado, pero aquella persona que entiende la ley espiritual sabe que debe recuperarlo, ya que sin amor él mismo se transforma en una campana que repica. Por ejemplo, una de mis alumnas trabajó conmigo durante muchos meses para liberar su consciente del resentimiento. logró llegar hasta un punto en el que solo odiaba a una sola persona. Liberarla completamente era algo muy difícil de conseguir. No obstante y de forma gradual, mi alumna fue encontrando el equilibrio y la armonía que necesitaba. Y un día todos sus resentimientos se esfumaron. Ese día ella llegó totalmente feliz a mi casa y me dijo, usted no tiene idea de lo que me ha sucedido. La persona a la que yo odiaba tanto me dijo algo muy desagradable y en vez de dejarme llevar por mi enojo, me mostré amable y llena de amor. Entonces ella me pidió disculpas y fue totalmente encantadora conmigo. Nadie puede saber lo bien que me siento en estos momentos. En las cuestiones humanas, el amor y la buena voluntad son de un enorme valor. Cierto día un oficinista vino a consultarme, pues según ella suje para fría, muy criticona y sin amor. De acuerdo, la aconsejé. Lo que usted tiene que hacer es saludar a la divinidad que hay dentro de ella y mándele pensamientos de amor. Entonces ella me respondió, eso es imposible, es una mujer de mármol. ¿Conoce usted la historia del escultor que pidió un bloque de mármol específico? Le contesté. Cuando le preguntaron por qué necesitaba concretamente ese bloque, él respondió, porque dentro de este mármol hay un ángel. Y pudo crear una extraordinaria obra de arte con él. Muy bien, dijo la oficinista. Lo intentaré. Una semana después regresó y me dijo, hice lo que usted me recomendó y pude comprobar por mí misma que mi jefa es en realidad muy amable. Incluso fui a pasear con ella en su automóvil. Muchas personas y a veces durante muchos años guardan una cantidad de remordimientos porque le hicieron daño a alguien. Si llega a suceder que este daño no se puede enmendar, sus efectos pueden ser contrarrestados haciendo el bien a otra persona en el presente. Si hago algo olvidando lo que ya pasó, me dirijo al porvenir. Los remordimientos, la tristeza y las lágrimas dañan las células del cuerpo y contaminan la atmósfera que rodea a la persona. En una ocasión, una señora que pasaba por una etapa de profunda tristeza, me dijo, ayúdeme para que pueda sentirme feliz y contenta, pues mi tristeza hace que me vuelva irascible con mi familia y automáticamente recibo los golpes del karma. Entonces me pidió que la tratara como si fuera una madre que llora por su hija. Yo rechacé toda idea de pérdida y ausencia y afirmé que Dios es la dicha de esta mujer, su amor y su armonía. Inmediatamente ella recobró el equilibrio y en muy poco tiempo su propio hijo vino a decirme que interrumpiera el tratamiento, ya que en esos momentos ella se sentía llena de felicidad. Este es otro ejemplo de la forma en que el entendimiento mortal se aferra a sus propios lamentos y sufrimientos. Recuerdo cómo un miembro de mi familia no dejaba de alardear sobre las tristezas que tenía a su alrededor, hasta que llegó un punto en el que siempre había algo que lo abrumara. En otro tiempo, si una mujer no cuidaba de sus hijos adecuadamente, cargaba con la imagen de una mala madre. Actualmente sabemos muy bien que las lamentaciones incesantes de las madres son, justamente, la verdadera causa de las enfermedades y accidentes que le suceden a los hijos. Los temores crean una poderosa imagen de enfermedad o de la situación temida y si estas imágenes no son anuladas adecuadamente acabarán por manifestarse. Bienaventurada aquella madre que puede afirmar con sinceridad que deja a su hijo en las manos de Dios, sabiendo por consiguiente que él está protegido divinamente. De esta forma ella proyecta un tipo de fuerza protectora alrededor de su hijo. Hubo una ocasión en que una mujer se despertó bruscamente a mitad de la noche, intuyendo que su hermano se encontraba en un terrible peligro. Sin embargo, en vez de dar valor a sus miedos, recurrió a la verdad y se dijo a sí misma, el ser humano es una idea perfecta del entendimiento divino y siempre está en el lugar que le corresponde. Por eso, mi hermano está en el sitio adecuado, protegido divinamente. A la mañana siguiente se enteró con sorpresa que su hermano había pasado muy cerca de una mina y que había causado una enorme explosión, de la que él se había salvado afortunada y prodigiosamente. Esa es la forma en que nosotros mismos nos convertimos en los protectores de nuestros hermanos, por el pensamiento, y cada quien debe saber que el objeto de su cariño se encuentra en las alturas y descansa a la sombra del Todopoderoso. Quien no espera ningún mal, no le sucederá a ninguno. El amor perfecto rechaza el miedo. Aquel que tiene miedo no es perfecto en el amor. En conclusión, el amor es el acatamiento de la ley. El juego de la vida y cómo jugarlo. Florence Scovel Sheen. Fin del capítulo 7.